Bambam tiene la cubanía que tú querías, María Vaina más, para que el mundo sepa el porqué de nuestro sabor Cubana, vamos pa' allá Bambam tiene la cubanía que tú querías, María Alambile, Alambile, Alamba, Alamba En 1400 llegó Colón y descubrió esta hermosa isla Donde habitaba la raza india, la que con el tiempo se exterminó Abusadores Pero la raza africana y la mezclaron con la española Nació la mulata criolla, la cubana mulata Era una mezcla diferente, pero con mucho sabor Acompañada de la rumba, Kevin y el guaguaco Dueños de la clave y la magia del 3 más 2 Que nos hizo tan especiales Sabroso, como no Gracias a Dios Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura Cubano, la más grande creación Ay, seguro que sí Ay, bendito sea el señor Volando tanta pimienta, tanta sabrosura y tanto corazón Somos cubanos Cubano que soy Y a donde quiera que vamos, ponemos la cosa buena Somos candela Y no estamos más que osos Somos cubanos Oye, permiso, permiso ahí Eh, permiso, permiso Pegaron los cubanos A recorrerse Somos cubanos A la escuela Mira Mira Si quieres, ven, no venís Pongamos leche, un asado en la mesa Y una casualidad Y papita frita Y trátano maduro Pa' echar Hay ensalada Un guanaco Con patio de canchanchera Pa' que tú veas como come, anda Mira Roca, 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 manigua, negrito, bailando Roca, manigua Negros y marro Arranca pa'l ponte y coge la manigua, negros Hay esa tu protección Roca, manigua Oye, lo bien Mira que te detienen los sacos Y a ti te dicen negrito Opa y vo Sí, carajo Que te la sigo de chacón Roca, manigua Ese es tu negrito Ve como tú negrito Conocen las claves La malla de Fernando Roca, manigua Claro que sí Oye, mira Roca, manigua Como dijo Nicolás Aquí el que más fino sea De potecito, voy a Roca, manigua Piru, piru, piru Piru, 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 piru Pero, 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 niye Roca, manigua Ay, no me arriba la fama Cha, cha, cha Como dice Roca, manigua Negros y marro Vaya, camina por arriba Ven, mando Roca, manigua Negros y marro Roca, manigua Negros y marro Ay, échalo pa'lante Que nadie te aguante Que tú eres vencedor Roca, manigua Oye, lo bien Que pa'lante, pa'lante Siempre con un elefante Deja la triunfa, manigua No, 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 no La dueña del campón ¡Po'lante Y tanto a ustedes Lilita Sosa Valentin P impression ¡Gracias! 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 ¡Abloso, obloso, señores, se lo ganó ¡Gracias en mí! No me afuren tumbar Libro, bailador No me afuren tumbar Ay, no me afuren tumbadores No me afuren tumbos Ese es que se pasa la noche bailando No me afuren tumbos Ay, pero eso de los cant椆zas Cuando vayan a cantar en las cosas que tengan un sentido Señores, bailen de tu sabor No me apura tu amor 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 ¡Gracias, mamá!